La Comisión Tética del Consejo de la Prensa me ha dado la razón en las 7 quejas que he presentado y tengo 28 quejas más para presentar. Yo dije, voy a pensar qué pasa, porque yo la verdad que no tenía mucha confianza en eso, pero lo que ha quedado... O sea, son 35 quejas en total. Que tengo, sí. Eso lo vuelve bastante quejumbroso. Pero no las he presentado, pues Beto. O sea, no las he presentado. Realmente, este... ¿Todas son contra Perú 21? No, también hay contra Correo. Lo que pasa es que yo honestamente opté por no hacer absolutamente nada. Pero bueno, llegó un punto que dijimos, eso ya se está pasando a la raya, presentemos las quejas. Y para qué reconocer y saludar la objetividad del Consejo de la Prensa peruana, de su Comisión de Ética, que nos ha dado la razón en 7 días. O sea, te dan la razón, se ordena que se publique, hacen un garabato de publicación, sacan dos páginas, se las sacan en un cuarto de así de tamaño, con letras, que ni con lupa las puedes leer. Pero creo que al fin y al cabo se ha cumplido el objetivo de que la población sepa que ese medio, Perú 21, miente constantemente a lo que se refiere a Daniel Aguataz. Bueno, yo escribo en Perú 21 y no escribo sobre Daniel Aguataz, o sea que no diré nada sobre el caso puntual. La verdad es que sí, el Consejo de la Prensa ha emitido una sanción. Bueno, evidentemente es ejemplificador que los propios periodistas nos autorregulemos y no esperemos que el gobierno dicte medidas para controlarnos, ¿no? No, y eso lo... Ves, te lo digo, a mí me... Parte de las acusaciones, que soy autoritario, que atento contra la libertad de expresión, ha habido un año que ha sido realmente movido, por decirlo menos, en términos de relación con la prensa, y yo recién al final me he visto obligado a tomar una medida dentro de lo que los propios periodistas se autorregulan, ¿no? Bien, vamos al tema del Congreso. El día de hoy, el diario El Comercio, publica una nota titulada Cuculiza lideraría, en condicional, lista alterna a la presidencia del Congreso. Dice, entre las próximas horas se confirma la nómina que competiría con Víctor Isla y parece que con Cuculiza irían, en la misma fórmula, Carlos Bruss, Luciana León y Cecilia Tahit. ¿Esto es una novedad para usted? Definitivamente. Sobre todo la presencia de Cecilia Tahit. Yo tengo entendido de que hay un acuerdo político con Alianza Parlamentaria, o peor dicho, con Perú posible, para apoyar la lista oficialista. Si Cecilia Tahit, que pertenece a ese grupo, se está yendo al otro grupo, entonces eso sí estaría reflejando que hay un quiebre y que habría que preocuparse, ¿no? Tendría que preocuparse y ver de qué es lo que realmente está pasando. ¿Hay dos facciones en Perú posible? No lo quiero decir. Yo he tenido un año de trabajo con ellos y he trabajado solamente con la directiva portavoz, la señora Carmen Omonte. Se ha trabajado muy seriamente, de una forma muy correcta con ella. No ha habido en ningún momento dos o tres facciones dentro de Perú posible. Siempre ha habido una votación unitaria. Si ahora aparentemente se estaría presentando algún tipo de dificultades dentro de Perú posible, es algo que ellos mismos tienen que aclarar, ¿no? Pero en todo caso, ¿Cuculiza le parece una rival respetable? Sí, todos son respetables. Bueno, algunos son menos respetables, ¿no? Si vamos a hablar de Congreso, hay respetables y respetables. Yo creo que Lucha tiene una imagen que es por todos conocida. Es una mujer luchadora, intensamente defensora de los derechos de las mujeres, de los niños, de los infantes. Creo que Lucha tiene características que la podrían calificar perfectamente como para tratar de pretender el cargo. Pero una presidenta del Congreso fujimorista en un gobierno de Ollanta Humala suena difícil de creer. Esperemos que sea difícil de creer, definitivamente. ¿No? No es una fórmula que sea adecuada para el país. ¿Por qué no sería adecuada? Porque los intereses del fujimorismo no son los intereses que están empujando a través de la hoja de ruta el presidente Ollanta. El fujimorismo está actualmente mucho más enfocado en la campaña presidencial del 2016 que en la gobernabilidad del país en estos momentos. Qué bueno que mencione ese término porque estaba dentro de mi lista de inquietudes. La gobernabilidad. Ha dicho Toledo que va a apoyar al candidato Víctor Isla a la presidencia del Congreso en nombre de la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Es una pregunta interesante. Mira, yo creo que es el equilibrio elemental para que no se produzcan crisis. O sea que en el país no existe gobernabilidad. No, 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 no. ¿Por qué equilibrio? Entendamos que el acuerdo con Alejandro Toledo y su partido es gobernabilidad en el Congreso. La gobernabilidad en el Congreso es la que te permite mantener un equilibrio sin que llegues a excesos de crisis o de descomposición o de lo que es propiamente dicho la ingobernabilidad. Entonces en ese sentido hay puntos básicos en los cuales hay un acuerdo en los que ellos van a apoyar y otros puntos en los que no apoyan. Ahora, que se haya definido en blanco y negro qué cosas tenemos con la gobernabilidad, no. O sea, es algo que queda a criterio y a la capacidad de entendimiento de los líderes que discuten el tema. Bueno, ¿podría consistir en hacerle la vida menos complicada al presidente que ya la tiene bien complicada? Por supuesto. Es parte de las facilidades que tiene que dar el Congreso de la República como representantes del pueblo. Es facilitar la gestión del ejecutivo del presidente del país. ¿Y de qué manera un personaje que parece convoca consensos como Vitocho García Belaunde podría hacer que el país se vuelva ingobernable? Para comenzar, que Vitocho provoca consensos, eso viene de tu propia cosecha. Es una hipótesis de trabajo. No, porque Víctor Andrés, a quien yo estimo mucho, es un libre pensador en todo momento. Y no es realmente alguien que esté generando consensos a nivel del Congreso. Yo tengo seis años ya trabajando con Víctor Andrés y la verdad no es una persona que se aboque a construir consensos. Es más bien conflictivo. Personalista. O sea, Vitocho es Vitocho. O sea, Vitocho es Vitocho. ¿Qué significa eso? Como la U es la U, más o menos. Vitocho es Vitocho. Vitocho es Vitocho. O sea, Vitocho tiene una línea propia, es personalista, tiene su propio camino, sus propios intereses. Entonces, dentro de esa línea es un poquito complicado que él pueda pretender representar los intereses de todos los congresistas. Ahora, a diez días de entregar el cargo, haciendo una evaluación y comenzando, por supuesto, con los conflictos, ¿tendría la hidalguía de decir que tampoco ha sido usted mister simpatía? No, eso no me cabe la menor duda. O sea, no, no, no. Y tampoco he tratado de serlo. O sea, yo no creo que aquí se trate de ponerle sonrisas a la cámara y llevar por dentro los temblores. O sea, tampoco se trata de ser un ogro, pero no hay que ser hipócrita. O sea, yo creo que se han vivido situaciones bastante difíciles en el último año, que hasta donde yo tengo conocimiento las he manejado con bastante reserva. O sea, como tú mismo me dices, no he estado saliendo de la prensa. No, no he estado saliendo de la prensa. O sea, yo me he abocado a tratar de hacer el trabajo que, contrariamente a lo que muchos piensan, Beto, dejo el Congreso en mejores condiciones de lo que lo dejó cualquiera de los últimos seis presidentes del Congreso, en términos de aprobación. Los últimos seis. Sí, o sea, de cabanillas para acá. O sea, basándonos en las cifras de apoyo, estoy dejando el Congreso con dos puntos más de aprobación, el Congreso, con dos puntos más de aprobación, y con cuatro menos de desaprobación. Con lo cual, para mí, para el año que he tenido, te digo, me resulta bastante alentador. Si promedíamos cuatro menos de desaprobación con dos más de aprobación, ¿cuánto nos da? O sea, son 19 de aprobación y la verdad que no recuerdo la cifra de desaprobación, pero creo que está en 50, de 54 a 50, una cosa así. Lo que significa que no estamos dejando el Congreso en una peor situación de la que lo hemos recibido. O sea, el Congreso, insisto, como institución. Ha habido una encuesta de transparencia. Yo en mi discurso, cuando asumí el cargo, informé que mi principal preocupación era el acercamiento del Congreso al pueblo y la representación del pueblo. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Hemos tenido un salto cualitativo muy importante en la sensación de la población de sentirse representada por el Congreso. ¿Cómo se mide esta sensación? El año 2011, Transparencia, absolutamente independiente del Congreso de la República, hizo una encuesta nacional, midiendo que los representantes de cada región, las sensaciones de si están representados o no están representados, si cumplen. Es una encuesta muy grande. Y esa encuesta la han repetido en el año 2012. Y los resultados son bastante positivos. Incluso se presentó, eso lo presentó Transparencia en una reunión. El hecho más saltante es el tan cuestionado viaje de representación a ICA. ICA es la región que se siente más representada por el Congreso del país. Tiene un nivel de representatividad del 65%. Cuando abajo tienes un promedio de 18, 20, 25. ¿Por este solo viaje? Por ese, bueno, es que no ha sido solo el viaje. O sea, ha habido el viaje, ha habido una cantidad muy importante de gestiones que se han realizado posteriormente al viaje. Ha habido un éxito en las gestiones de aproximadamente 25%. O sea, de las más de 800 gestiones, 200 de ellas han tenido resultados positivos. En términos de la instalación del agua que pedían, de los desagües que pedían, de la vereda, la carretera, etc. Entonces, en ese sentido, se ha hecho algo. O sea, yo me estoy diciendo tranquilo que dentro de estas limitaciones que tiene un poder legislativo como el nuestro, al cual lo quieren ver permanentemente encapsulado dentro del palacio legislativo, que no salga, que siga cometiendo los mismos errores, que siga cometiendo con los mismos vicios, cuando el Congreso ha querido cambiar su imagen, ha querido acercarse al pueblo, dijeron, no, no te acerques, es muy caro, qué cosas estás haciendo, pero me voy con la satisfacción de que se ha avanzado en ese camino y espero que, que me suceda, continúe, porque es algo que la población lo necesita. Y el país lo necesita. ¿Se le vio en las últimas horas en Palacio de Gobierno? ¿Acudió a alguna cita de trabajo? ¿Invitación personal del presidente? Una reunión personal con el presidente. Yo tenía una serie de informaciones que darle respecto al viaje a Shanghái. Y eso fue, básicamente. No ha habido ningún tema, nada que no sea un informe de un militante, del presidente de su partido, luego de un viaje oficial a Hong Kong, Shanghái y Singapur. ¿Qué fue una invitación de? De IN Perú. Que IN Perú es una organización que agrupa prácticamente a todos los sectores relacionados con las inversiones en el Perú, que está haciendo una labor extraordinaria, hay que reconocerlo, se ha logrado aglutinar a los principales poderes del Estado y a todos los sectores productivos del país, de banca, finanzas, de bolsa de valores, empresas, que han participado, 50 empresarios peruanos promoviendo esto, y creo que ha sido una experiencia para mí excepcional. ¿Cuál fue la delegación del Estado? Estuvo presente el ministro de Economía Castilla, estuvo José Luis Silva, estuvo el presidente del Banco Central de Reserva, y el que habla como presidente del Congreso de la República, digamos, de los... perdón, el presidente de Indecopi, de la bolsa, el presidente de la bolsa de valores, del mercado de valores, y empresarios representantes, el presidente de la CONFIEP, que representa a todos, y empresarios individuales que han ido por sus compañías apoyando, eran 50 peruanos, es realmente un éxito, las oportunidades que se abren para el Perú en el mundo asiático son inimaginables, realmente si nosotros nos ponemos los pantalones largos seriamente, y decidimos... Pónganos algunos ejemplos de esas oportunidades. Miren, hay empresas que quieren construir hidroeléctricas en el Perú, por ejemplo, que tienen presupuestos encima de los 15 mil millones de dólares, dispuestos a invertirlos en Perú de inmediato. ¿Qué es lo que piden ellos? Piden un marco regulatorio adecuado para sus inversiones. La mayoría de las empresas en China son empresas que tienen vinculación con el Estado. Entonces ellos piden una participación del Estado. O sea, ellos entran, vienen, pero quieren tener la presencia del Estado, bajo distintas formas, no necesariamente una participación accionaria, pero sí un aval, un compromiso. Por decirte, una de las empresas. Han habido múltiples reuniones en todos los sectores, en bancas, finanzas, energía, en petróleo, en construcción, en petroquímicas, aeroespacial, satélite, absolutamente todo. O sea, yo estoy seguro que si Perú decide y toma el camino adecuado, nosotros podríamos resolver el déficit de infraestructura que tenemos, que son 40 mil millones de dólares, que se programa que deben hacerse en 20 años, con las medidas adecuadas se podrían hacer en 5 años. Creo que Perú está en la oportunidad de dar el salto cualitativo y convertirse en un tigre de Asia, si es que tomamos las medidas adecuadas para que esa inversión venga al Perú. ¿El Perú podría llegar a ese nivel? Yo estoy absolutamente convencido. ¿Un tigre asiático? Yo estoy absolutamente convencido. Mira, hay una serie de hechos, por ejemplo, que la gente no conoce. O sea, China en este momento está movilizando una serie de sus industrias livianas, lo que hoy llaman ensamblaje computador, etc. Las están sacando de China. Porque ellos, su energía la quieren utilizar para cosas más sofisticadas. O sea, ellos están controlando su energía eléctrica, que la tienen al dedo, al milímetro. Entonces, están sacando una serie de... Ellos han sacado de Asia cerca de 1.500 empresas de confecciones en los últimos dos años. Perdón, sí, las han sacado de Asia. Y lo mismo están haciendo ahora con empresas ensaladoras. Entonces, oportunidades hay. Lo que tenemos que hacer es dejar los dogmatismos de lado, decidirnos que queremos generar empleo de calidad para nuestra población, abrir las puertas y trabajar. O sea, yo creo que aquí la oportunidad está dada. El Perú está muy bien considerado en América Latina, como el país de las oportunidades para ellos también. Y en ese sentido, hay que tirar para adelante. O sea, yo he sostenido conversaciones con el presidente de la Confide, con el presidente de Magos de Tarreserva, con el propio ministro de Economía, con todos, y todos coincidimos que hay que hacerlo. ¿Cómo se hace para que no te empantanes cinco años en trámites burocráticos? Ese es la... O el fracaso, o el éxito. Si encontramos la fórmula de salir del empantamiento burocrático en el secuestro del Estado peruano, lo hacemos. Si no, a llorar arriba. Le preguntaba antes de empezar esa entrevista si estaba contento de regresar a su escaño después de haber presidido el Congreso. De hecho, bajar al llano puede ser un bálsamo de tranquilidad o puede ser también un poco frustrante. ¿Se va a contentar con ser un congresista dentro de su bancada? ¿O aspira a algún otro encargo? Mira, Beto, hay algo que yo nunca lo he comentado. Yo creo en que uno se gana las cosas a punta de trabajo. Yo nunca he pedido nada en política. Nunca he pedido nada. Ningún cargo, ningún puesto, ninguna ubicación, absolutamente nada. Y nunca lo voy a hacer. Yo me debo a mis electores. Yo tengo más de 126.000 electores que han votado por mí. Y yo he generado en este año mil y un compromisos de sangre con cientos de poblados, de comunidades campesinas, centros locales, ronderos, etc. Con lo cual les tengo que cumplir. Yo tengo enorme cantidad de trabajo en mi despacho congresal en relación a las cosas que se quedaron pendientes porque el tema, por ejemplo, de las capacidades y llevar capacidades de gestión a todos estos 300 o 500 pueblos más abandonados del país y a todos estos más abandonados es una tarea que la voy a continuar. La voy a continuar con apoyo de la empresa privada y dentro de las otras cosas que tengo que hacer en mi labor. Ahora, tú me haces una pregunta que definitivamente cualquier persona cualquier persona que ha ocupado un puesto en el momento que dejas el puesto estás dejando algo. O sea, hoy día eres presidente del Congreso mañana eres un congresista de tu escaño. ¿No? Entonces decir que eso no tiene ningún efecto yo no soy hipócrita ni mentiroso, yo te digo que es definitivamente estás dejando una posición que además te trae una serie de inquietudes la hice bien, no la hice bien, la pude haber hecho mejor, etc. Entonces hay toda una carga con dejar el cargo, ¿no? Pero yo sí quiero trabajar en mi escaño y estar tranquilo en mi escaño. Básicamente, es lo que quiero. ¿Y una labor ejecutiva no le ha pasado por la cabeza? Como te digo, yo no he pedido nunca nada ni voy a pedir nada. O sea, si el presidente en un momento me considera que soy una persona que voy a apoyar en el... él sabe como siempre ha sido que estoy dispuesto. O sea, yo con el presidente de Allanta él sabe que mi lealtad es a prueba de todas las balas que puedan haber que nunca le he pedido absolutamente nada siempre estoy dispuesto a trabajar por el proyecto y ahí estaré, ¿no? Porque frente a el cada vez más evidente reemplazo que tiene que haber para el premier Valdés diera la sensación de que no hubiera cuadros en Gana Perú, en el Partido Nacionalista porque se busca en presidentes regionales da la sensación de que el presidente Humala no tuviera a dónde voltear los ojos. No necesariamente eso, ¿no? Yo creo que a veces también prima cuando el presidente quiere de alguna manera proteger los cuadros que tiene, ¿no? O sea, en política hay momentos y hay momentos. O sea, yo creo... ¿Eso significa que el premierato es una papa caliente? Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no. ¿Todavía no lo es? No, todavía no. O sea, yo creo que... ¿Cuándo lo será? Porque todavía significa que va a pasar. Esperemos que nunca lo sea, ¿no? Pero yo te digo que lo que estamos viviendo ahora es manejable. Es manejable con voluntad y decisión y capacidad de concertación. Mira, Beto, a mí me critican de que soy autoritario, que no concierto, que grito, que soy intolerante. ¿Qué dice Lizurás? ¿Qué digo Lizurás? Tenemos el registro más alto de normas aprobadas por unanimidad en el Congreso. ¿Y eso qué cosa es? O sea, vino Papá Noel y... No, o sea, eso es trabajo de consenso. Entonces, yo creo que lo que hace falta es trabajar el consenso en igualdad de condiciones con ambas partes. El tema es que el gobierno nunca puede aparecer, si va a ser el mediador, intermediador, o como lo quieran llamar, en un conflicto, no puede aparecer que está inclinado hacia ninguno de los dos lados. Basta que te vean inclinado a unos lados y se acabó tu capacidad de negociación. Entonces, creo yo que el secreto está en eso, en que te crean que haya credibilidad. Pero en este momento, para la población, sobre todo para la población de Cajamarca, está claro que hay un sesgo. En este momento creo que se puede estar dando la impresión, dando la impresión, y yo he hablado con el presidente Ollanta y el sesgo no existe de parte del presidente Ollanta. Claro, pero si aparecen fotos en las cuales la policía baja de ómnibus de Yanacocha, evidentemente se está enviando mensajes peligrosos, ¿no? Mira, yo creo que torpes, ¿no? O sea, yo creo que lamentablemente no se ha actuado con la diligencia que se ha debido en muchos de estos casos. Yo no creo que sea fatalista el tema. Creo que sí se puede. O sea, yo creo que sí se puede. Yo tengo mucha confianza en que esto se va a solucionar. Pero sí se puede con otra persona, ¿no? Eso ya es una decisión del presidente de la República. Obviamente. Pero, ¿cuál es tu opinión? Mira. ¿O no puede opinar? Sí, yo puedo opinar todo lo que quiero opinar. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero, mira, yo creo que en este momento las negociaciones están siendo encaminadas por los obispos Cabrejos y el obispo Garatea. Porque ya es la última alternativa. Ya si los curas no pueden, ¿ya quién? No, si los curas no pueden, este... Tiene que venir otra persona, definitivamente. O sea, tiene que venir otra persona. Bueno, el problema es que la instancia que debió haber liderado estas negociaciones no las ha liderado. ¿No? O si las trató de liderar no tuvo, digamos, la flexibilidad, la capacidad de hacerse entender. ¿Qué es lo que me refiero a la presidencia del Consejo de Ministros? Además, han cometido un error de mantener una unidad de prevención de conflictos que viene del año 2005, 2006. Y que no los está previniendo, claramente. No solamente eso, sino que es tres en raya, ¿no? Donde ponen la mano reviente el conflicto. O sea, ahí creo que ha habido poca capacidad de reacción. Se ha habido de reaccionar más rápidamente. Pero yo estoy contento con la labor que pueden hacer. Y estoy seguro que los obispos van a llevar esto a buen término. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con el presidente del Congreso, Daniel Aguataz. Luego, estos mensajes no se vayan. Esto es Abre los Ojos.